Ayer no va, pensaba yo que aburría, podría encontrar a quien que me pudiera amar. Ayer no va, una mujer en mi camino, un beso de él, llamando a la nación y a mí. Ayer no va, esa mujer con los brazos, y la que sé sin fundamento, pensaba que hacía feliz. Ayer no va, esa mujer con los brazos, y la que sé sin fundamento, pensaba que aburría, podría encontrar a quien que me pudiera amar. Ayer no va, esa mujer con los brazos, y la que sé sin fundamento, pensaba que aburría, podría encontrar a quien que me pudiera amar. Ayer no va, esa mujer con los brazos, y la que sé sin fundamento, pensaba que aburría, podría encontrar a quien que me pudiera amar. Ayer no va, esa mujer con los brazos, y la que sé sin fundamento, pensaba que aburría, podría encontrar a quien que me pudiera amar. Gracias. 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 Gracias.